En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Esta es OndaUned y el mundo que soñamos, este espacio que hemos diseñado, bienvenido, bienvenida a imaginar el mundo, cómo será el planeta Tierra, cómo será nuestra vida, cómo será nuestra realidad después del COVID-19. Y para eso, hoy tenemos la compañía de nuestro productor Danilo Chávez, que va a estar conversando con el sociólogo, investigador y docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, don Humberto Aguilar Arroyo, así que pues le damos el pase a Danilo Chávez para que nos introduzca a nuestro invitado de hoy. Adelante, Danilo. Gracias, Sebastián, y hemos querido seguir en esta última semana de abril soñando, soñando, porque no todo es negativo. Sabemos que hay muchos retos, muchas dificultades, pero en el mundo que soñamos que pasará luego de este COVID-19, muchas cosas también positivas quedarán. Y por eso hemos citado, hemos convenido conversar esta mañana con Don Humberto Aguilar, en efecto, él es sociólogo, investigador, docente, también fue director de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y además, ¿por qué no decirlo? Es una persona con perspectiva optimista, positiva, por definición, quienes lo hemos tratado, pues siempre ha sido una persona alegre, y lo hemos invitado a que soñemos. Estamos empezando semana, y no todo está malo, y hay muchos desafíos y retos por llenar. Don Humberto, bienvenido a este espacio del mundo que soñamos, y bueno, ¿cómo es el mundo que usted sueña una vez superada esta pandemia? Bienvenido. Sí, claro que sí. Primero que todo, y muchas gracias por la oportunidad a Onda Onet, a usted, Danilo, a Sebastián, y a todo el equipo de Onda Onet, para ubicarnos sobre esa utopía, que no debe ser nunca rechazada o negada, porque si muere la utopía, muere el ser humano. No podríamos ser máquinas que estuviésemos ocupándonos del quehacer, nada más. Aunque mucha del pensamiento de esta psicología positivista habla del aquí y del ahora, el estar haciendo. Sin embargo, el COVID nos golpea sobre ese pensamiento, esa actitud, para decirnos, bueno, pero hacer y estar hoy, pero ¿para qué? Definitivamente nos mueve, por decirlo así, la base en la que hemos estado sustentados. Pero para iniciar, claramente, la perspectiva que tenemos de un mundo que soñamos, yo desearía ubicarme, o referirme, mejor dicho, a lo que se debe entender por el COVID. Pues está más que sobresurrayado lo que es el COVID, como pandemia, como un virus. Ciertamente es un virus biológicamente, pero es un virus biológico que destruye la integración social. La integración social está fundamentada en la interacción. Gracias a la interacción es que se produce la acción social. O sea, las relaciones íntimas, personales, familiares, laborales, en distintos escenarios que componen la vida. Entonces, si bien es cierto, es un golpe al área biológica del ser humano, pero tiene graves repercusiones en lo social. Por ejemplo, los millones de desempleados, el sector informal golpeado, las estructuras de lo que es los sistemas de contratación, la forma de producir los ingresos, las formas de consumir. Es decir, nos ha sorprendido el COVID. Nos ha sorprendido y nos golpea en esa sobrada imagen de creernos que estábamos en una sociedad del conocimiento. Una sociedad que cada dos horas, tres horas se reproducía el conocimiento. Y eso ha sido demostrado que era realmente un conocimiento de escaparate. Pensar que el conocimiento es por el avance que se ha tenido en modificaciones de los celulares o de los instrumentos de información, eso no es conocimiento. Hoy por hoy vemos una sociedad que no sabe cómo asumir este impacto, que ha sido violento, ha sido sumamente no evolutivo, ha sido una revolución en el plano de la salud y en el plano, obviamente, de lo político, lo ideológico y lo educativo. Hoy por hoy todos los sistemas educativos han sido desafiados. Dichosamente, nuestra universidad estatal a distancia, con más de 30 años, 40 años de experiencia, pues también nos ha desafiado, nos ha, diríamos, exigido salir de ciertas formas tradicionales, evolutivas, sumamente conservadoras, para decirnos, bueno, aquí hay que hacer algo diferente. Pero las limitaciones que hoy tiene la UNED, por ejemplo, como la Universidad Estatal a Distancia, de educación a distancia, no son propias de la UNED. Aquí se han reflejado limitaciones, se han reflejado contradicciones de una estructura informática insuficiente, no solo en el país, sino también a nivel mundial. Y en esa área, Danilo, qué curioso, ¿verdad? Era cómo el COVID demostró que hay más países tercermundistas, incluso en Europa, ¿verdad? Porque los desafíos que tenemos hoy, prácticamente los tiene Europa, los que nosotros creíamos que eran los países más desarrollados, y por qué no decirlo, Estados Unidos. Entonces, yo, en ese sentido, es que debemos de tener en cuenta que debemos plantearnos la consideración de lo que estamos pasando para luego pensar en cómo vamos a asumir la vida diferente. Que yo no diría que sin COVID, yo siento que eso queda ahí, como virus que es, pero estamos apostándole a una vacuna, pero la vacuna, bueno, es limitada, ¿verdad? No quiere decir que nadie se vaya a enfermar después de que exista la vacuna. Definitivamente, siempre habrá sus riesgos. Don Humberto, me quedo con una expresión que usted tuvo para profundizar un poquito. Destruye la integración social, y usted hablaba de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, en esa sociedad que vivíamos, del conocimiento, por ejemplo, ¿no será este COVID-19 que nos ha puesto en una perspectiva de cambiar al reconocimiento? Le pongo las hipótesis. En la anterior situación, el reconocido era el futbolista, era el Messi, el cristiano, el estrella. Ahora empieza el profesor, el investigador, el funcionario de salud a ser el reconocido, a ser el que ocupábamos más, que ojalá hubiéramos tenido más listos y con mejor preparación. Otro ámbito en el tema del reconocimiento, la investigación, el desarrollo. También esta crisis ha demostrado la necesidad de invertir más, de que los países hubieran invertido más, o estuvieran dándole más dinero a la inversión, que no ahora, pues, viendo a ver de dónde... ...de el señor... ...viendo lo que se está poniendo. Habrá desnudado también esta crisis del COVID-19, en que aquello que vivíamos en la sociedad del conocimiento, está... ...los valores que teníamos construidos. El mismo... ...que hay para una educación que está... ...porque no es institucionalmente como debamos prepararnos, o como se deban las universidades prepararse, sino... ...los pueblos, las zonas rurales, quienes deben recibir esa educación a distancia, la que está saliendo a flote, que no estaba del todo preparada, con internet suficiente, para poder recibir las clases a distancia. ¿Cómo lo viste? Claro, Danilo. Esto me lleva a ese marco referencial de que ha puesto en evidencia la situación de la pandemia. Definitivamente, la sociedad tradicional que se basaba en la... en la comunidad, hoy podemos decir que la sociedad moderna no es un conjunto de comunidades, son colectividades y en esto hay mucha necesidad de que los medios de comunicación, como en este caso Onda UNED, como en este caso otros medios alternativos que se han venido desarrollando en forma paralela y de forma autoorganizada, han mostrado la gran contribución que las ciencias sociales pueden dar en este sentido. Yo hablaba de este término de la comunidad. Hay un sociólogo que se llama Tomis que habla de la identidad, o sea, cómo los seres humanos no somos parte de una sociedad sino de una comunidad, pero esas comunidades que tenían un rol natural de solidaridad, hoy por hoy los gobiernos tienen que asustar, tienen que poner multas a la gente para que no salga, para que participe de una manera organizada pensando en el bien común, pensando en la importancia del bienestar de los demás dentro del cual está nuestro bienestar. Entonces, esas comunidades que pertenecían a la sociedad tradicional, bueno, pagamos el precio, estamos hoy en la sociedad del conocimiento, en la sociedad moderna o postmoderna como se dicen algunos, pero hemos dejado o hemos pagado un precio que es esa integración social. Vean ustedes que curiosamente Nueva York, Nueva York según entiendo, se hablan más de 300 idiomas en esa ciudad de Nueva York porque es un crisol de culturas con esta gran cantidad de millones que viven en Nueva York y es ahí donde se ha golpeado más, o sea, las características de la integración, la falta de comunidad, pero la comunidad no es el término de dar, así como la caridad, de ser todos muy buenos entre sí, no, es una identidad, es algo que existía, era una sumatoria mayor a la persona, era una forma como cuando uno pertenece a la familia, uno se da cuenta de que pertenece a la familia y que cuenta con esa familia, pero hoy los individuos no cuentan con comunidades, eso hace que el tejido social sea endeble, esto hace que la acción organizada a nivel social sea muy difícil, pero esto no ha venido a ser un resultado natural o un resultado que alguien se le ocurrió, no, es que desde hace más de 50 años hemos venido construyendo esas formas, el mercado por ejemplo no requiere comunidades, requiere colectividades, requiere individuos que consuman, entonces la individualidad se ha puesto en evidencia hoy más que nunca en el sentido de que ¿qué se ha golpeado? Bueno, bien lo decías, este, la, la, la empresa del espectáculo, la sociedad ¿verdad? como, como un todo tiene sus mecanismos de evasión llamados recreación, pero que al final son mecanismos para aliviar o sobrellevar una pesada carga este, que a veces es enajenante, una, una carga laboral, algo que, que tenemos que hacer trabajar, ¿verdad? que se ve como un castigo, no como un, como una forma de expresarnos, como una forma de, 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 de desarrollarnos, entonces esperamos los viernes y los viernes eran, vamos, los viernes eran, viernes de moda, sábado, entonces todas estas formas que antes se utilizaban como esa forma de evadir o sobrellevar una pesada carga hoy no se tienen. No tenemos datos todavía, pero sí sé que, y yo lo escribí en un artículo hace poco que, que, que se publicó en donde la, el hacinamiento en donde la violencia intrafamiliar es parte de estos resultados que hoy tenemos porque las comunidades como repito, como repito, no, no han dado resultado para emprender campañas más solidarias porque realmente no hemos construido o hemos dejado de construir comunidades. Lo que en sí tenemos es una sociedad fragmentada, un estado social de derecho que ya no es social, incluso en muchas latitudes son estados dictatoriales, aunque con un ropaje democrático, pero ha puesto en evidencia ese, ese rol garante del estado con respecto al bienestar y la seguridad ciudadana. Esto nos lleva a decir que la salud es un derecho irrenunciable, por lo tanto, debe ser patrimonio de la humanidad, el estado debe ser garante de la salud, pero hoy por hoy en muchos estados donde se ha privatizado y se ha hecho un negocio la 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 industria de la salud les ha dado grandes problemas y para ejemplo de esto, pues para nadie es desconocido la situación que vive lamentablemente y los miles de personas que han muerto en Estados Unidos y para terminar esta idea Danilo, yo diría que hoy por hoy lo que se ha evidenciado con la pandemia es que estamos dentro de una aldea global, una aldea interdependiente para bien o para mal, pero no podemos escapar, estamos como en un gran barco en medio del mar, en este caso sería el universo, pero no podemos, nos está reflejando que algo no hemos estado haciendo bien definitivamente yo creo que el debilitamiento del Estado Social de Derecho en todo lo que es los sistemas mundiales fue un error, nosotros debemos aprender eso, dichosamente Costa Rica pues mantiene algunos servicios como es en el caso de la salud y la educación en manos del Estado como garantía de Derecho Social, pero en los demás Estados lamentablemente esto no ha sido así y han tenido resultados catastróficos. Don Humberto, en ese mundo que soñamos y quedándome con esa idea final que usted plantea de la debilidad que se ha demostrado a los sistemas de salud de salud de los países ¿qué tan posible observa usted que pasado esta pandemia Dios quiera cuanto antes se controle se disminuye la curva y todo esto que los países repiensen sus sistemas de salud en Estados Unidos pareciera que no hay ninguna posibilidad de un repensamiento de una de una de una de una de una de una económica cuanto antes es decir como que la economía sigue siendo frente a las vidas no leo por ningún lado artículos de fondo replanteando este tema no sé no sé si usted si usted si lo plantea y por otro lado la seguridad alimentaria que también por dicha ha dado la impresión de que de que de que no hay por el momento crisis de alimentos pero la OMS ha dicho que si esto continúa la va a haber porque evidentemente en la cadena productiva llegando hasta este los sectores que le producen a los países en estos dos ámbitos ¿qué vislumbra usted sostenible pasado esta pandemia? sí vamos a ver el ser optimista y tener esperanza no significa negar la realidad sí podemos tener una realidad como la que tenemos una realidad de incertidumbre una realidad de que no puede a corto plazo vislumbrarse de forma contundente cuando va a pasar todo esto y si las aperturas que por ejemplo hoy 27 de de abril el gobierno dice bueno vamos a a ser más flexibles en estas medidas yo yo pensaría que ahí este podría generarse un mayor número de infectados pero parece que eso es lo que se espera porque si no no estaría importándose la cantidad de de equipos para para enfrentar eso porque a veces uno dice pero cómo si está bajando cada día el número de infectados porque el gobierno está importando esta crítica incluso que se le hizo al costo del transporte pero bueno el tema es que yo diría que esa es otra cultura otra forma diferente que nos mueve el COVID a actuar los costarricenses y yo no sé si todos en el mundo entero siempre no nos preparamos para para el día de mañana no tenemos una cultura de ahorro no tenemos una cultura de previsión de verdad de esperar que las cosas podrían no ser como las estamos teniendo hoy ojalá este fuera mejor pero bueno sí señor no sé si a propósito de que siempre nos preparamos ayer precisamente con la Comisión Nacional de Emergencias sabemos que el año pasado hubo un simulacro frente a terremoto pero interesante nadie imaginó que 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 el que el simulacro que debiéramos haber hecho era frente a una pandemia como que siempre la realidad le gana a lo que nos preparamos no sí claro claro sí Danilo perdón de la acción ajá claro ayer justamente estaba viendo esta famada y galardonada este cinta virus sí verdad hoy yo no sé si viéramos hacer un simulacro frente a crisis tecnológicas de que nos quedemos sin electricidad en todo el día nos quedemos sin internet en el país cómo cómo prepararnos verdad cómo hacer un simulacro frente a esa eventualidad yo quiero decirle Danilo que para mí las personas más preparadas para la pandemia el COVID eran los más pobres curiosamente ¿por qué? porque el pobre con extrema pobreza no tiene absolutamente nada no espera nada vive un COVID permanente interesante que por lo menos por ejemplo en las barriadas del sur donde yo vivo y soy testigo presencial y de lo cual me siento no orgulloso sino comprometido a hacer algo pero estas personas cuando han venido me recuerdo la crisis de los 80 y luego la del 2008 bueno la clase media sí fue golpeada ahora igual pero las clases bajas las clases más desposeídas han vivido siempre el COVID vuelvo y insisto entonces en ese sentido quizás para nosotros que formamos parte de una clase media el confinamiento el no ir al cine el no tener vacaciones el no haber disfrutado de la semana santa sí pero esos derechos pero que para la clase baja son privilegios porque nunca los tienen en ese sentido la persona ha vivido en una absoluta diríamos privación de todo esto que nosotros hoy por hoy no podemos consumir porque la persona sin recursos pues consume lo mínimo consume lo básico en cambio nosotros en esa en esa cultura el consumismo que yo llamo pobreza este creada porque no es lo mismo una pobreza real como la tienen estas personas a una pobreza donde es creada en el sentido que no podemos comprar el último este televisor o el último este celular o vestir quizás el último grito de la moda todo eso ha sido una situación en donde no quiero decir con esto que que sea únicamente a estas personas que ha afectado más no pero sí creo importante que hay una llamada de atención para el mundo de cómo estamos consumiendo cómo estamos produciendo cómo estamos relacionándonos con la naturaleza porque yo no veo así directamente que sea un castigo de la naturaleza pero toda acción tiene su reacción y hoy por hoy este se dice que fue creado el virus o fue natural al fin y al cabo si Danilo si nosotros no corregimos esa forma de relación de producción y de comunicación entre los humanos y con la naturaleza vamos a provocar otras pandemias y quizás mucho más severas severas que las que tenemos hoy con el COVID es que a mí me da mucho temor lo comparto así con un poco de pesimismo don Humberto y de que bueno lo principal es evidentemente personas fallecidas no nos perdamos en eso Costa Rica está bajo y está siendo reconocido pero me da muchísimo temor no sé si usted lo comparte de que esta sea la pero el grueso de las enseñanzas se pierdan verdad todo lo que es importancia en investigación se pierda la importancia del personal médico se pierda la importancia de la seguridad alimentaria se pierda es verdad todas esas cosas que debieran ser planteadas en un primer escenario una primera línea como las lecciones que dejó para reforzarlas porque no sabemos incluso que realmente son las cosas que condujeron a que de pronto ojalá tuviéramos pocas víctimas víctimas mortales me refiero pero que no sea el único dato que quede en la retina en la construcción del futuro sí claro Danilo en 1980 eso da ventaja a quienes tenemos más de 60 años porque podemos testimoniar y no hablar sólo de lo que uno lee en 1980 yo era funcionario del Ministerio de Planificación Nacional ahí todavía teníamos el Estado Social de Derecho teníamos un Consejo Nacional de Producción que subsidiaba que organizaba que conjuntaba la producción de los granos básicos teníamos también un sistema de distribución a nivel de los estancos y bueno qué lindo eso con el tema del neoliberalismo te digo bueno tenemos competencias tenemos este ventajas comparativas y Costa Rica no es eficiente en la producción de arroz o de frijoles entonces hay que importar ahí se quebró esa auto autosuficiencia de la seguridad alimentaria de nuestro país dichosamente no se ha dado un total diríamos desplazamiento de la producción nacional aunque había habido muchos intentos porque así fuera por asuntos de costos por asuntos de de precios propiamente sin embargo hoy por hoy estamos viendo de que Costa Rica no sólo ha estado produciendo sino que el excedente lo que no se coloca de una manera solidaria a los productores y en esto hay que reconocer la labor que tienen los pequeños productores al igual que los médicos y las enfermeras atendiendo en los hospitales de compartir ese ese producto sabemos muy bien que a nivel internacional para mantener las cuotas y precios internacionales se bota el trigo se bota el café en en alta mar para mantener precios y no provocar excedentes que bajarían los precios pero hoy por hoy no sé cómo estará la situación Danilo del mercado de petróleo pero hoy parece que estamos frente a un exceso de producción no 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 diríamos accidental es que fue provocado por la recesión y aquí yo quisiera detenernos un poquito en cuál sería la consecuencia aumentada porque la recesión en el mundo y particularmente en Costa Rica ya está o sea ya estaba cuando nosotros ya claro por favor o sea la la recesión no 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 viene con el COVID viene a ser agravada por el COVID pero la recesión es algo que están haciendo de una contradicción entre las maneras de producir y las maneras de distribuir hoy por hoy tenemos una distribución totalmente desigual totalmente este inhumana por decirlo así ¿por qué? Don Humberto sí nos lamentablemente nos gana el tiempo que este espacio y bueno tenemos algunos problemas de conexión con el compañero Danilo Chávez pero muchísimas gracias de verdad por esta conversación esperemos que no sea la única y saludamos a todas las personas que nos han sintonizado en este programa tanto a Wendy Vega como a Carmen Naranjo que pues han estado sintonizadas nos mandaron saludos y varias otras personas que se han sintonizado a través de nuestro Facebook este es el mundo que soñamos hoy estuvimos con Don Humberto Aguilar Arroyo ex director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades sociólogo investigador y docente de la UNED mañana estaremos conversando más temas de cara al COVID-19 recuerde sintonizarnos también a las 9 de la noche por la 101.5 de Costa Rica Radio y el canal 13.3 de Televisión Digital que es además el canal de la Asamblea entonces en su cablera tiene el canal de la Asamblea ahí también puede ver el programa Onda UNED Muchísimas gracias Don Humberto gracias Danilo Chávez en la producción y Giselle García también en la producción Don Humberto Aguilar como entrevistado y quien les acompañó también desde el Control Master Sebastián Furnier nos sintonizamos mañana a las 11 de la mañana como todos los días imaginando el mundo que soñamos esta es Onda UNED en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias